Por disposición de la Agencia Nacional de Tránsito, las agencias provinciales tienen la obligación de cumplir la inspección, la verificación física in situ del cumplimiento de las disposiciones emanadas por el Ente de Control Nacional. Así que en el caso nuestro ya se hicieron presentes las personas encargadas de este tema, en donde pudieron verificar de que aquí en la escuela se ha implementado señalética, se ha implementado dispensadores, se ha implementado la separación necesaria, el distanciamiento tanto en las aulas, cuanto en los talleres, en cuanto a las prácticas de conducción, se han puesto las mamparas de separación de los vehículos, se ha dispuesto que los señores conductores utilicen su traje de bioseguridad, mascarilla, gafas, están haciéndolo cumpliendo todas las disposiciones de la agencia y no hemos tenido mayor inconveniente. Más bien quiero por este medio agradecer la presencia de la abogada Paola Segovia, de la ingeniera Marcela Zarzosa, quienes verificaron que en la escuela del sindicato de choferes profesionales del Cantón Saxili se ha cumplido con todos los requerimientos. Entendemos de que debe haber existido algún tipo de sugerencia en cuanto a lo que se han realizado. Sí, sí, alguna cuestión en cuanto a la ubicación de las mamparas de los vehículos que, si bien son necesarias para evitar el contagio de alumno o instructor, si nos están ocasionando algún inconveniente en la práctica, en el impartir el conocimiento, porque entender hace de que hay algunos alumnos que vienen de cero y se necesita reacción inmediata, aparte de los pedales, la experiencia, el reflejo mismo, hace que busquemos del volante para evitar algún accidente en el que se le tenga que asistir inmediatamente al alumno. Entonces, sí, hicimos esa observación, pero disposiciones son y hay que cumplirlas. Entonces, por lo demás, se tienen las aulas preparadas en el caso de que se pueda requerir las clases presenciales.